¡Hola! ¿Qué tal? Ya estoy aquí con un vídeo de compras. Hace mucho que no subo vídeos de compras, ¿verdad? Bueno, pues a ver, este va a ser un vídeo de pre-rebajas y de rebajas. Es decir, este pedido que tengo aquí y otro que tengo aquí, los compré antes de las rebajas. En cuanto salieron los nuevos papeles de Daika, pues yo, yo, la chica de los álbumes de fotos de Daika, ¿cómo no iba a tener las nuevas colecciones? Pues me los compré. Venga, empecemos. Por cierto, voy a hacer un inciso aquí. Ya sé que estoy subiendo en pleno verano, libros de firmas y álbumes de fotos de primera comunión, pero es que como yo hago los álbumes o los libros, grabo los vídeos y luego cuando ha pasado la comunión, pues los voy subiendo y pues no era cuestión de subir cinco álbumes en un día o siete vídeos en una semana, ¿no? Así que como me voy dosificando, pues pasa lo que pasa. Que en pleno julio, pues todavía estoy enseñando cosas de comunión. Y tengo alguno de bebé y algunas cosas más que enseñaros, pero en fin. No sé, igual cambio la forma de trabajar el tema de YouTube porque igual soy un poco cansina, ya me diréis. Venga, va. Pues que no me enrollo más. Que soy una plasta. Este pedido es de Mass Scrap. Este es el tercer pedido que hago a la tienda Mass Scrap y estoy súper contenta con lo bien que lo hacen. Gracias, Rocío. Y nada, os cuento una cosa. Coincidió que estaban los papeles en stock y me fui una semana de vacaciones y cuando volví, pues ya la mitad de las cosas ya no estaban. Así que tuve que complementarlo con otra tienda. Cosas que pasan en este mundo, ¿verdad? Y a Rocío de Mass Scrap, pues mirad. Ya que estamos, pues ya que estamos, pues me compré. Y es el sitio donde más barata la he encontrado, ¿eh? La cropadail, ya la estáis viendo. La que hace el culete, como dice alguna. En la forma escalope. Yo no la tenía. Y pues bueno, dije, pues es que a mí hacer un pedido para dos papeles me da pena. Así que la complementé. Y mirad que bien lo envuelve. ¿Habéis visto? Viene en una bolsita. Rocío lo empaqueta, genial. Luego de regalo, pues nada, estas etiqueticas. Y esta es la factura. Y me compré papeles de bebé de 8x8, de los pequeñitos. Los grandes ya os comento que los tenían agotados y los he tenido que comprar en otra tienda. Me hubiera gustado hacerse lo toco a Rocío, pero el ansia es el ansia. Y bueno, pues ya que estaba me he cogido dos de niña y dos de niño para tener. Y bueno, os lo enseño así un poco rápido por encima porque son iguales que los grandes. Esperad. Voy a acercar un poco el azul. Vale, ¿veis? Son igualitos que los grandes, pero en versión chiquitín. A ver, ¿qué sale? Tengo ya ganas de trabajar y de hecho voy a hacer un álbum de bebé ya con estos nuevos papeles. A ver, mejor los giro así para ir más rápido. Es que son muy bonitos. Y el tacto me gusta, me gusta. Daika sigue en su línea. Bueno, pues, y aquí se acaba, creo. No queda este. Estos básicos. A ver qué sale. Y ya, pues se repite. Son 24 papeles lo que traen estos stacks. 12 de cada. 12 diseños, dos veces. Ah, y el de niño que os lo he enseñado. Vamos a hacerlo de atrás adelante. ¿Veis esto? A ver, es que este papel es muy, muy bonito. Me gusta un montón. Los colores me chiflan. De verdad, me gusta más el de niño que el de niña. Pues menos estos tonos verdes, las etiquetitas, que son muy chulas. Esto, los ositos, que son preciosos. Que generalmente no se suelen enseñar tan de cerca, pero ¿veis el detalle? Qué bonitos son, ¿eh? Las cigüeñas. Es que mirad, qué bonita es esta cigüeña. Ya lo estáis viendo. Y el fondo tipo hoja de cuaderno. En fin. Que me gustan más los de niño que los de niña. Vuelta a la casita. Y ya de paso, pues como me apetecía, pues me he cogido tres nubos más. Que mirad, es que mirad qué bonitos los prepara Rocío. Es que... En estos tres tonos. Y los regalos que hace Rocío son lo mejor de lo mejor. Mirad qué paquetito me ha enviado con tases. Y con un montón de clips y de mirad qué bonito. Mirad lo que envía Rocío. Pocas envían regalos tan chulos. Y bueno, esto fue antes de rebajas. Y como yo os he comentado, pues en otra tienda, pues me pedí los papeles grandes. En este caso, uffs, en Avedulart. Que por cierto, mirad lo que me han regalado. Qué bonito también Avedulart. Además tengo esta colección sin estrenar. La de Floral Mousse. Mirad, jo, un regalazo también, ¿vale? Y es que me he gastado mucha pasta. Mirad, lo he comprado. Y claro, dije una, no. Necesito comprarme dos de cada. Dos de cada porque una es insuficiente. Así que pues mirad. Qué bonito. Y bueno, son los de Daika. Los voy a pasar así un poco rápido. Esto no se acaba nunca. También me cogí de alguno que me gustó. Todos no, la verdad. De la colección de embarazo. Que es este. Y ya está. Y ya está. Este del Baby Sour Porque me enamoró la trasera amarilla Que me parece tan bonita Este amarillito así tan bonito Con los puntitos así Blancos Y esto bueno, pues se puede recortar No sé, ya veremos Jesús, que lío Estamos armándonos, venga Sigamos con el pase rápido Cintas de doble cara Un paquetón que no me cabe de lo grande que es De cintas de doble cara Yo me las compro en Avapack Los gastos de envío son un pelín carentes Que cuestan 12 euros Pero claro, yo como gasto muchísima cinta de doble cara Pues hago un pedido Pues Bastante grande Y me duran un año Más o menos, me han estado durando un año Ya te digo 12 vienen así 1, 2, 3, 4, 5 Vienen por ejemplo en paquetes de 6 En paquetes de 12 Hay que comprar como grandes cantidades Yo sé que hay gente que vive en la misma ciudad Y entre todos Se juntan y hacen un único pedido Pero yo como estoy más sola que la una Pues Y los gasto Y los acabo gastando Pues me hago el pedidón Eso sí Lloro un montón Porque pagar de golpe Tantas cintas de doble cara Ay, de verdad Pero venga Sigamos Que sepáis Que esto no lo iba a pedir Pero al final Dije Buah, necesito cartones de encuadrario Últimamente los compro a mi tienda de arte Y dije Bueno, pues Ya que pido los cartones Y aprovecho un poco las rebajas Y me compro alguna cosilla Y Veréis Ya estáis viendo cosas A ver, a ver, a ver Me he comprado esta tinta Arcaival Es la primera tinta Arcaival Que compro Yo no la había probado Y bueno He cogido rosa A ver qué tal Porque necesitaba una tinta rosa Ninguna me ha convencido Y dije Pues vamos a probar esta Esto Esto es mi cúter De abrir Ya cuando iba a terminar el pedido Dije Es verdad Esto Y me he comprado La funda de Tim Holt Para la Stam Platform Ya lo estáis viendo O no lo estáis viendo recto Pues nada Me la he comprado Así tiro la caja Que me ocupo un montón En un cajón Y a veces me da pereza Sacar la funda Digo la funda Sacar la Stam Por no andar desmontando todo Pues mirad Ya no tengo excusa La pena es que tenía que haber sido Color mint O color rosita No este color grisáceo Pero bueno Y por supuesto Me he comprado la flor ¿Cuándo? Llevaba deseándola Bueno Semanas Y al final he caído Y me he comprado la flor La flor Miradla Aquí la estáis viendo Me he cogido la menta Vamos a verla Un unboxing ¡Uepa! A ver Esto va a ser un unboxing En toda regla Vamos a sentar A ver Sí ¿Cómo va? Ah, vale Meicúter A ver Todo Está dudando mucho Qué color comprarme Pero mucho Mucho Pero al final Como tengo La Scalorun Blanca Gris Y menta Pues dije Venga Pues me la cojo En mint Espero Necesito un Un cursillo De abrir cajas En directo Necesito ¿Ya? ¿No? Uy, uy, uy ¿Ya? ¿O no? Sí 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 Ya 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 A ver A ver A ver En el mundo De Scratch Suelo ser bastante práctica ¿Eh? Que estas chorradas No me suelo comprar Pero Esta vez he caído Uy, mírala Qué mola A ver Caja afuera Caja afuera Un poco Venga A ver A ver A ver Y esto A ver Qué guay Bueno Es muy chula Es muy graciosa El plástico No es que sea maravilloso De la muerte La verdad Pero Qué repeluz Me da Pero Mirad qué ruido hace Uy Pero bueno Y un min Precioso Ajo Con mis tijeras Del mismo tono Preciosa Vale Vamos a abrir Otro paquete Por cierto Ha habido Una incidencia Y mis cartones Se han perdido Por el camino Así que He reclamado Y esperar A que me los traigan Siguiente cosa Ya estoy aquí Sí 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 Y ya os digo Que reconocéis ¿No? De Kimidori Me he pedido Unos cuantos sellitos De mi entopía Para mi colección A ver A ver Mirad qué bonito viene Qué bonito viene Scrapear Hace Que todo sea mejor Incluso los lunes Qué bonito Creo que la otra No tenía el mismo mensaje Qué chulo Qué más Soy un regalo Una maderita A ver Qué es Amigas Oh qué bonita Mirad Qué tipografía Más bonita Me gusta un montón Vale Vamos a hacerlo Ah que se escapa Por el agujerito Digo eh Mirad Me he comprado La palabra Libro de firmas De mi entopía Estoy enamoradísima De los sellos De mi entopía Me encantan Mirad qué precioso es Y qué más me he pedido Eh Sopla las velas También Qué bonito Es que me encantan Eh Los hashtags Cuáles eran Estos Tres de hashtags Me he pedido Que son los que me faltaban Vale Sí digo Estaba dudando Digo A ver si me he comprado Los mismos que la última vez No Me he cogido Hashtags viajeros Que son estos Ya veis Ya veis Me encantan Luego Este que es de Hashtags Hashtags 2.0 Sí Este es Hashtags 2.0 Y luego Estos mini sellos Es que es todo Súper bonito Es Y los Estos Hashtags Que no lo pone Pero cuáles eran estos Ah los de navidad Y me han gustado Especialmente A ver Ay quietos Me han gustado Especialmente Pues Porque hay frases Que no tienen nada Que ver con la navidad Por ejemplo Mi época favorita Lo podemos poner Cuando queramos O Día en familia Cuando queramos Momentos mágicos Pues también Diversión asegurada Pues yo que sé Nos vamos a A un parque de atracciones Y podemos usar ese Este ya no Claro Ya vienen los reyes magos Me encanta Bueno me encanta El invierno Vale Navidades especiales Esto ya no Pero hay muchos Hashtags Y muchos hashtag De frases Que podemos Utilizar Para otra cosa Ya que estábamos De arriba Pues Esto que me duele Un montón Pero Es necesario Unas cuchillas De Fiskars Estas son las de titanium Que yo no sé Si duran más O menos Porque la verdad Es que no noto Mucha diferencia Y he cargado Con un montón De papelitos Básicos Lisos ¿Veis? ¿Veis no? De todos los colores Y luego he metido Que son los que os voy a enseñar He metido Unos de temática Viajes A ver Gran ruido En 3, 2, 1 Vale Vale Esto ya os digo Verdes Verdes He cogido verdes Lilas Amarillos Marrones Marrones Que me había quedado Sin marrones Una selección De papeles Básicos Tesurizados Para complementar Y luego he cogido De viajes A ver esto De la colección Travel Notes De Simple Stories Ahí estáis viendo Pues me encanta He cogido esta A ver En realidad Todo ha sido Por este De Mapamundi Por este Que me ha encantado Mirad que bonito Me he puesto un Mapamundi Tan Moderno Y entonces ya Pues este La idea es para Un libro de firmas Vale El Mapamundi La hoja Que va a juego Y Este de las camaritas Por este lado Digo bueno Camaritas Avioncitos Coches Bicicletas Y por este otro lado Me encanta Este estampado También me parece Súper chulo Ay que dilema Y este otro Bueno este azul Podría ir bonito Con esto Pero a mi en realidad Lo que me gustaba Era esta cara Con las frases Vacaciones Etcétera Pues mirad Con esto Me puede quedar Un libro de firmas Bien chulo Y hasta aquí Las compras En fin En fin Espero no Que no se haga demasiado Largo este vídeo Que no se haya hecho Un tostón de la leche Me quedo con mi flor Ahora me da la pena Rellenarla Que es lo que me suele pasar Y nada Y mis sellitos Adoro mis sellitos Ay que bonitos Que son Pues nada Sin más Me despido No me enrollo más Que tengo que hacer Unos cuantos álbumes Que este mes de julio Me he comprometido A hacer un montón De álbumes Y no me está dando La vida De verdad Puff Que agobio En fin Espero Julio Agosto Igual para septiembre Os los puedo enseñar Besucos Adiós